Hola, ¿qué tal? Hoy queremos profundizar en elementos vinculados al mercado británico de cara a lo que ha sido este inicio de año en cuanto a la formalización de las reservas. Como hemos ido comentando con anterioridad, enero es un mes de gran volumen de reservas en mercados internacionales. Lo centramos en tres indicadores, flujo de las reservas, perfil de las reservas y finalmente su impacto tanto en estancia media como en ADR. Por una parte, flujo de las reservas. Es una tendencia que se mantiene en este inicio de año, donde continúa una evolución positiva referente al inicio de año, por ejemplo, de 2019, estando actualmente entre un más 2 y más 5% en cuanto a nuevas reservas de cara a la temporada. El perfil de las reservas. Nos muestran indicadores que estuvimos viendo en meses anteriores, como son reposicionamiento de las tipologías de habitación superiores, dinamismo en ventas vinculados a las acciones de early booking y tendencia positiva en tipología de habitaciones de perfil familiar. Finalmente nos centraremos en la estancia media y ADR. Estancia media sigue teniendo un comportamiento positivo, situándose en incrementos del más 3% y en cuanto a la ADR, ratios de oscilación entre el más 1 y el más 3%. Esta estabilidad parece mantenerse en entornos dinámicos y en los patrones de búsqueda en el mercado británico. Estaremos muy encima de esta evolución. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros.